¡Sebastián de Comaxlahuaca ha llegado con la Danza de los Viernos! ¡Sebastián de Comaxlahuaca, lugar de cultura! ¡Sebastián de Comaxlahuaca, lugar de cultura! ¡Sebastián de Comaxlahuaca! ¡Sebastián de Comaxlahuaca, lugar de cultura viva! ¡Sebastián de Comaxlahuaca, lugar de cultura! ¡Fue la felicidad, sebastián y que hoy nos acompañan! Venimos a abattachar a la fiesta de la letra fueran compartiendo con ustedes una voz de nuestra taza, y siendo la fraternidad de su pueblo, en particular a Chihuahua, a encuadrarse en máscara al ritmo de la chilena mixtena. Orgullosos de nuestras raíces, desde el campo de la ciudad, ¡Gracias a los ancianos! ¡No me llevan a ser preciso! ¡Dengan a ser los ancianos! ¡Por favor, la ciudad! ¡Gracias a los ancianos! ¡Gracias a los ancianos! ¡Gracias a los ancianos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!